Se viene la edición 2018 de La Tandilia y estas horas previas empezamos a conocer un poco más sobre la clásica carrera tandilense y para eso estábamos con el profesor de Educación Física, Santiago Soliasso, que nos va a comentar y por lo menos sacarnos algunas dudas sobre esta competencia tan importante para la ciudad. ¿Cómo andás? Gracias por estar. Hola, buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, días previos a la carrera, ¿qué se debería tener en cuenta? No, se debería tener en cuenta, básicamente, estábamos hablando lógicamente para esa persona que va a ser su primera tandilia o que no es un deportista que compite habitualmente y que no tiene por ahí un entrenador o algunas cosas más organizadas. Básicamente, los días previos a la carrera lo que debería hacer es bajar un poquito el volumen de entregamiento como para llegar descansado al domingo, cuidar bastante bien la alimentación, evitar todas las comidas que no son saludables para el deporte. Por ejemplo, evitar fritos, grasas, embutidos, etc. Y, lógicamente, empezar a regular un poco el descanso como para llegar al domingo de la mejor manera. Bien, perfecto. Y además tener buena hidratación, me imagino, para lo que va a ser la carrera en sí. Sí, sí, hay que hacer una buena hidratación previa como en forma habitual, tampoco muy excesiva porque los días previos tampoco es muy necesario. Lo que sí hay que tener en cuenta como algo primordial es un chequeo médico. Eso siempre, como profesor de educación física, siempre lo recomiendo. Antes de someterse a una competencia de la magnitud de la tandilia, hay que asegurarse de estar en un estado de salud óptimo. Lo que pasa es que se anota mucha gente que no es corredora y vos recién decías que por ahí baja el nivel de entrenamiento. ¿Qué pasa con esa persona que no entrena directamente? Por ahí salió a dar una vuelta al dique, a correr con unos amigos y se manda directamente para la carrera en sí. Sí, es un tema, es un tema. Yo no recomendaría que realicen la competencia realmente. Para realizar este tipo de competencias que es tan intensa hay que estar preparado. Así que, pero bueno, sabemos que va a haber gente que va a competir igual. Pero bueno, lo más importante es que se tome la competencia con mucha calma y que pueda regular la intensidad de la carrera para no tener ningún inconveniente. Creo que este fin de semana va a dar lluvia, que va a ser algún factor para la salud mejor, creo, para esa persona desentrenada, ¿no? Porque no vamos a tener quizás tanto calor. Pero sí que esa persona que no está antenada, como dijiste vos, que se tome las precauciones de hacer una buena hidratación en la carrera, previo a la carrera, un buen descanso. Y asegurarse un ritmo que sea saludable durante todo el proyecto. ¿Cómo es esto de un ritmo saludable? Mira, un ritmo saludable para una persona que no puede competir. Yo básicamente recomendaría que lleve un ritmo de carrera en donde esa persona podría instalar una conversación con una persona ficticia, por ejemplo. Eso lo llevaría a un nivel de sida bajo y que no sería muy perjudicial para la salud. Bien, porque hemos visto en este último año, sobre todo, en algunos casos muy puntuales, incluso de gente entrenada que sufre algún tipo de consecuencia en alguna carrera de este tipo. La idea sería siempre mantener este ritmo y tener todas estas precauciones para que no suceda nada. Pero uno siempre podría suceder algo por el estilo. Sí, siempre los eventos, así de algunas cosas que no son normales, suelen pasar porque son accidentes. Pero si una persona tiene un chequeo médico previo, ya nos aseguramos de que no hay ninguna cardiopatía atrás que está oculta. Y si puede haber algún caso, que tenga algún problemita, pero puede estar tratada. Casi que no tendría inconvenientes. Y después, tener un buen entrenamiento. Y si no tengo un buen entrenamiento, de asegurarme un ritmo de competencia en el cual a mí me permita disfrutar de la carrera y que mi organismo no sufra tanto estrés. Sí, totalmente. Los ganadores, por lo general, lo hacen entre 34 y 36 minutos. El pelotón del medio va en la hora. Y estas personas que no están entrenadas y que no deberían preocuparse, pero se preocupan realmente por el tiempo. ¿Cuánto estimas que podría llegar a un buen nivel de esta cantidad de carrera? Una persona que no esté entrenada y que quiera hacerlo a un ritmo saludable, tendría que estar en la hora 5, hora 10, hora 15. Estamos hablando de una persona joven, desentrenada, ¿no? A mayor edad. Claro. Y, lógicamente, el tiempo va a ir un poquito más hacia arriba. Pero, bueno, la idea es justamente que tome la gente conciencia de que si no estoy muy entrenado, no puedo cometer ninguna locura, entre comillas, ¿verdad? Y, para lo último, para llegar a la meta, ¿qué tenés que hacer? Una vez que llegas a la meta, básicamente tenés que recuperarte, rehidratarte, porque seguramente has perdido sales minerales. Yo aconsejaría no terminar en forma tan abrupta el ejercicio físico. Llegar, claro. Caminar un poquito, tratar un poquito, volver a hidratarse. Y estar, en el caso de ver a calor, cosa que este fin de semana dijimos que no va a pasar, creo, por lo menos va a haber lluvia. Pero, bueno, en el caso de ver a calor, a la sombra, refrescarse, que el cuerpo vuelva a tomar su temperatura habitual, rehidratarlo y, bueno, nada más. Entonces, parecería que una carrera podría ser una cosa sencilla, pero trae muchas cosas aparejadas. Sí, sí, hay muchos detalles. Tandilia también tiene sus condimentos, tiene sus grandes condimentos por la exigencia, porque si bien son 11 kilómetros, para alguna distancia no es tanto, pero por el nivel de los desniveles, el parque, la ciudad, la carrera más importante, genera mucho más estrés en el corredor. Y eso genera muchas veces algunos inconvenientes mayores, ¿no? Totalmente. Pero, bueno, una cosa importante también, que si llueve no habría tanto problema, pero en el caso de que esté soleado, recomiendo usar ropa clara para evitar el sobrecalentamiento de la superficie corporal. Y eso va a disminuir un poco mi tasa de deshidratación. Claro. Y hidratarse durante también la competencia. Perfecto. Bueno, Santiago, muchas gracias. Esperemos que las personas como yo, que no estamos entrenados, que podamos correr la Tandilia con más tranquilidad de lo que uno por ahí se hace en la cabeza. Sí, sí. Esperemos que así sea. Vuelvo a repetir el consejo. Si todavía no te hiciste ningún chequeo médico, por favor, hacelo. Así podés correr tranquilo, podés disfrutar y que toda la gente que te va a acompañar también pueda disfrutar y estar tranquila.